Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de análisis que tenemos aquí en Alamedido. Un gusto siempre poderle informar y estar entonces en este programa donde analizamos tres temas fundamentales. Hoy estaremos analizando distintas temáticas junto a Axel Cardona, quien nos acompañará en el programa y le doy la más cordial bienvenida también. Hola, Axel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sandy Monroy. Bueno, para mí es un gusto, como siempre, acompañarte esta noche y, como siempre, estar con usted el vidente para analizar estos temas y llevarlo a la comunidad hasta donde están las personas. Así que, ¿qué le parece? Iniciamos. Incidentes por lluvias. Distintos sectores se han visto afectados ante las torrenciales lluvias. Recibirán aporte económico. 78 exmilitares con discapacidades físicas serán beneficiados con 30 mil quetzales. La SAT ha implementado diferentes acciones para priorizar la atención de las solicitudes de devolución del crédito fiscal. Conmemorarán el Día de la Constitución. El Congreso realizará una sesión solemne el próximo 31 de mayo. Arribaron vacunas Pfizer. Más de 200 mil dosis ayudarán a inmunizar a mayores de 12 años. Víctimas de abuso sexual. Cientos de niñas y adolescentes han denunciado haber sufrido abuso sexual en lo que va del año. El Congreso realizará una sesión solemne el próximo 31 de mayo. La coordinadora nacional para la reducción de desastres con red ha registrado 26 incidentes donde se realizó una evaluación de daños y análisis de necesidades y se brindó atención de primera respuesta para las personas afectadas. Se contabilizaron 102 damnificados y el fallecimiento de tres niñas en el caserío Agua Blanca, aldea Chichoché, Aguacatán, Huehuetenango. Tenemos el reporte de Incibume que los mayores acumulados de lluvia han sido en el departamento de Zacapa, en Flores Petén, en Champerico y también en Altaverapaz, Cobán. Muy bien, Rodolfo. Hemos visto que se han originado ya algunas emergencias a raíz de la saturación que ha causado el agua que ha caído a raíz de las lluvias en diferentes regiones del país. Sí, totalmente. Derivado de la afectación de la onda del este que ha afectado al país en las últimas horas, tenemos hasta este momento 26 incidentes en diferentes departamentos. Esto nos da un total de 102 personas afectadas en estos días, ¿verdad? Hasta el momento te puedo mencionar algunas inundaciones, derrumbes, también caída de socavamiento y también algunas inundaciones en diferentes partes del país. Muy bien. Se lamenta la pérdida de tres vidas humanas, en ese caso de tres menores de edad, una situación que ocurre en Huehuetenango, un deslave de tierra prácticamente afecta a una vivienda, Rodolfo. Sí, efectivamente. Desde tempranas horas tenemos el reporte en que en Aguacatango, Huehuetenango, específicamente en el cacerío de Agua Blanca, en la aldea de Chichoche, tenemos el sensible fallecimiento de tres personas. Los cuerpos de socorro de primera respuesta estuvieron trabajando durante 45 minutos, derivado de un derrumbe que se dio en este sector, que cayó sobre una vivienda y lamentamos el sensible fallecimiento de tres menores de edad. Muchas gracias, Rodolfo. La recomendación, ¿cuál es entonces para aquellas personas que habitan en lugares de riesgo en donde las precipitaciones se están siendo bastante intensas? Bueno, el plan familiar de respuesta establece que identifiquemos los lugares de riesgo. Si nosotros vivimos en una ladera a la orilla de un río, pues recomendamos a la población tener identificados estos lugares, preferiblemente no deben habitar en estos lugares de riesgo, así que el plan familiar de respuesta establece responsabilidades que deben asumir los diferentes miembros de la familia, como quién se va a hacer cargo de la mascota, quién va a hacer la autoevacuación. Las personas deben ser los primeros respondedores de cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que se pueda presentar, tener los números de emergencia. En este caso, el 119 es el número de emergencia de Conred. De acuerdo al análisis de la Conred, en las últimas 24 horas se elevó considerablemente el número de incidentes producidos por las lluvias. El pronóstico de Incibume indica que las precipitaciones continuarán y serán más intensas en los próximos días. Conred realizará la verificación de espacios para la habilitación de albergues en caso de ser necesario. Las lluvias. Las lluvias que constantemente traen estragos, que traen tragedias, también, Axel, lo vemos entonces, que cada época de lluvia es complicada. De hecho, se convierte también en un temor para todas esas familias que viven en lugares que o no son habitables o también están en riesgo a estas lluvias fuertes que se registran. Aquí estamos empezando con algunas lluvias y mira lo que ha pasado ya. Claro, y es que, Sandy, hay que recordar lo que nos ha dejado las depresiones tropicales en los años anteriores. Pues no ir muy atrás, vayámonos a Eta y Iota, todo lo que provocó que hasta la fecha aún seguimos procurando levantarnos en estas comunidades. Pero traje tragedias y eso es lo complicado y es lo triste. Cuando ocurren esas tragedias, por una luz de tierra, un derrumbe, lo vimos el año pasado, lo volvemos a vivir ahora en este inicio de temporada de invierno. Bueno, son cosas muy, muy delicadas. Así es, pero el punto aquí es lo que no comprendemos al final, es que si ya se sabe en qué meses es la época de lluvia, en qué meses se complica esta situación, ¿por qué no se hace algo desde antes? Es decir, prepararnos. La prevención es lo que siempre ha faltado en nuestro país y esperamos únicamente atender a las personas que sean afectadas, a rescatar a quienes entonces se encuentren en una emergencia. ¿Por qué esperar a vivir tragedias, desastres como estos y no empezar a ordenar ya? Si se sabe que hay comunidades que están en puntos de riesgo, bueno, ¿qué plan podemos tener? No solamente decirles, miren, se tienen que ir de aquí, evacuarlos, sino les dan solución también de a dónde se van a ir. Y es que ahora nos enfrentamos a eso también, Sandy. La solución puede estar preventivamente, como ha estado en años anteriores, pero que la comunidad también acepte dejar su vivienda, dejar su casa, sus cosechas. Eso es complicado. Y lo hablábamos hace pocos días, específicamente con expertos en relación de acciones de respuesta, porque siempre, como dices tú, existe la tragedia y ahí accionamos, ¿sí? Pero previo a eso no lo hacemos. A pesar de que los pronósticos nos dicen, vienen lluvias, cinco días de lluvias, tres días de lluvias, viene una depresión del este y esto y lo otro, pero no visualizamos lo que puede pasar. Ahora ha estado lloviendo el 60% más de lo que debería estar lloviendo. ¿Qué pasa? Está disaturación de suelos, hay humedad. Ayer mirábamos derrumbes, caída de árboles. Era un aviso de la naturaleza, ¿no? Y lo que iba a poder pasar. Y pasó. Lamentablemente, tres menores de edad fallecieron. Complicada esta situación, estas tres hermanas que estaban durmiendo, estaban en sus camas, estaban descansando. No se imaginó la familia lo que iba a suceder con estas fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. Y que no sabemos de verdad cuántas tragedias más pueden pasar, cuántos desastres más. No es que quiera sonar fatalista, pero realmente es lo que hemos visto en épocas de lluvias constantemente. El año pasado también se tuvo comunidades afectadas, personas fallecidas, daños que también se van registrando. Este año inicia una nueva época de lluvia. Empezamos a contabilizar ya víctimas mortales. Empezamos a verificar también los daños. Y de esta situación vamos a seguir hablando en los próximos años. Si no se hace nada, si no se comprende lo importante también que es invertir en la prevención. Y si las autoridades no le prestan atención a estas situaciones. Hay identificados más de 10 mil puntos de riesgos a eslaves, a deslizamientos, por ejemplo, a inundaciones. Se sabe, se tiene el estudio por parte de Conred. Bueno, ¿por qué no se aprovecha ese estudio para poder identificar a las comunidades que están en estos puntos de riesgos? Y bueno, decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo detectar, incluso informarles, saber que hay ruidos que no son normales y que son una alerta? Campañas de concientización. Y lo que tú decías, si sabemos que el río Tal se va a crecer en los primeros días de lluvia, ¿por qué no accionamos antes? ¿Por qué esperamos una semana cuando ocurra una tragedia, cuando hay que evacuar, cuando hay que llevar a los albergues? A eso vamos, yo creo que como guatemaltecos, todos, todos estamos comprometidos, tanto instituciones como también socorristas, como también la misma comunidad, autoridades de las mismas comunidades. Sabemos que acá ha ocurrido una tragedia, no queremos que vuelva a ocurrir, pero vuelve a ocurrir, porque las personas no quieren retirarse, no quieren evacuar. Los ríos están muy cerca, sus viviendas, obviamente con un 60% más, pues eso definitivamente no va a colapsar. Y dejemos eso, sumémosle los dos millones de que sales que hasta el momento, que es lo estimado, podría ser más en pérdidas en las cosechas, eso también viene a afectar. Muchas complicaciones, y es que el punto, Axel, que tratabas de, bueno, ¿quién va a dejar sus comunidades? Sí, imagínate, yo me imagino, en una situación como esta, yo no dejaría mi casa si no me dan otra alternativa, porque no me voy a ir a la calle. No hay otra opción, ¿no? No hay otra opción, en eso tienen que trabajar las autoridades. Vamos a ir con unos datos, ¿te parece? Para poder ir apuntando ciertos puntos también de vista que le queremos mostrar aquí en este análisis sobre la situación de las lluvias y las tragedias también que generan estas lluvias. Y es que le damos a conocer que Guatemala constantemente, de hecho, es afectado por desastres como los terremotos, las inundaciones, huracanes, derrumbes, y aquí podemos seguir, de verdad, con las emergencias que se pueden presentar. El huracán Mich, por ejemplo, se recordará usted, este fue el desastre natural que más afectó a Guatemala, especialmente entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1998. Probablemente algunas de las personas que nos están sintonizando vivieron también los efectos de este huracán. La tercera parte de los 340 municipios de Guatemala, concretamente 140 localidades, en su mayoría ubicadas en el sur, en el oeste y norte del país, son proclives a sufrir inundaciones y derrumbes a causa de las lluvias torrenciales. Los estudios de organismos internacionales indican que Guatemala, de hecho, ocupa el puesto número 7 en el mundo, imagínense, el puesto número 7 en el mundo respecto a los riesgos a desastres naturales. Qué complicado y qué duro que las autoridades sepan esto y que al final no hagan algo. Guatemala ha sido declarado como el segundo país con más alto índice de riesgo a desastres en el continente americano, según el reporte mundial de riesgos, que este reporte se hizo en el 2019. Imagínense, no hemos cambiado tanto. La pobreza también afecta ante las lluvias torrenciales, pues las comunidades no tienen fondos, de hecho, para invertir en medidas de mitigación. Otros factores que también contribuyen a la vulnerabilidad son la deforestación, por ejemplo, que afecta la estabilidad de los taludes y laderas de las montañas. La ley, de hecho, obliga a las municipalidades a tener planes de ordenamiento territorial, pero esto no es una realidad en comunidades lejanas. El plan de ordenamiento territorial, Axel, es un plan que, como dice, la ley obliga a las municipalidades que lo hagan. ¿Y qué es lo que permite? Al final poder identificar, poder establecer en qué lugares no se puede construir. Pero como no existe, como no hay un control, las personas ven que hay un terreno, aunque se esté cerca de un río, y es la única posibilidad que tienen para tener un hogar, lo van a hacer, van a construir, porque no hay nadie que les diga que no se puede hacer. O a las orillas de los barrancos, como hemos tenido la mayoría de asentamientos, que es lo que también, y no es que nosotros lo hacemos, sino que es lo que se puede venir más adelante, en los próximos días. El tanto asentamiento que ha crecido, esa saturación de agua que ha tenido estas laderas, se podrían convertir después en deslaves y derrumbes, y algunas viviendas podrían estar en peligro. Hace pocos pasábamos los incendios forestales. Así es. Sí, ahora tenemos que enfrentarnos a algunos derrumbes, o también en este caso estamos hablando de algunos deslaves. Pero lo que me interesa mucho también es lo que tú decías hace un momento, de los 340 municipios, la tercera parte está en alto riesgo, y la mayoría está ubicada en el suroccidente del país. Así es. Este es el punto, el norte también es otro de los sectores que se ven afectados también seriamente. Y vean, yo como parte de mis conclusiones, ya dejaré tu espacio, Axel, para que puedas hacer las tuyas también. También mucho de lo que vemos de cómo las lluvias se están afectando es la deforestación, lo mencionábamos. Y este ya es responsabilidad de nosotros, este punto es responsabilidad de cada uno de nosotros, de no dañar nuestra naturaleza, porque con esto estamos haciendo daño también a que cuando sea la temporada de lluvia, exista entonces ese nivel de desaturación en los suelos, y que al final provoquen estas tragedias y afecten a otras personas. Asumamos nuestra responsabilidad y exijamos a las autoridades lo que les corresponde a ellos también. Sí, definitivamente. Ahora bien, yo concluyo con esto, si la producción me lo permite, las imágenes que veíamos hace un momento sobre inundaciones, deslaves, derrumbes, estas proporciones de tierra que usted ve en pantalla, es nada más y nada menos que la respuesta de un suelo saturado por dos o tres días de lluvia, que puede provocar esto, destrozos en cosechas, viviendas inundadas, derrumbes, salud de tierra, tragedias, crecida de ríos, complicaciones en las carreteras como esto, ¿cuántas cosas más? Lo estamos viendo, lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Hablemos ahora de temas de salud, especialmente con la vacunación nacional, porque este miércoles arribó un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19, que servirán para continuar con este plan de vacunación, especialmente con las personas mayores de 12 años. Este miércoles 25 de mayo llegó a Guatemala un lote de 273.780 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 que fueron adquiridas por el gobierno de Guatemala a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta el momento han llegado a Guatemala 25.272.120 dosis de vacunas contra la COVID-19 y el último reporte da cuenta que se han suministrado 17.356.176 dosis a nivel nacional, de las cuales por lo menos 8.211.222 han sido suministradas en primera dosis. Las vacunas fueron trasladadas al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina y serán distribuidas a nivel nacional por medio de las áreas de salud. Con imágenes de José Luis de León, Alejandro Esquiter. Alrededor de 78 veteranos militares y especialistas del Ministerio de la Defensa Nacional recibirán un aporte económico de alrededor de 30.000 quetzales por discapacidad a consecuencia de su participación en el conflicto armado interno, cuyos nombres fueron publicados este 25 de mayo en un acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica. Se trata de complementar este aporte que se hizo ya de una manera en el año 2010 a 1.425 exespecialistas y exsoldados también que sufren algún grado de discapacidad comprobada como resultado de su participación en el enfrentamiento armado interno. Este grupo de exsoldados y exespecialistas que salen beneficiados ahora pues también habían sido excluidos en la primera oportunidad del acuerdo inicial por diferentes circunstancias entre las que se incluyen no haber podido en su momento demostrar su participación como soldados o bien algún documento médico que pudiera certificar el padecimiento. La Defensa Nacional aseguró que aún continúa las verificaciones de certificados médicos que consten una discapacidad de los militares retirados, además de verificar que se encuentren con vida, ya que tres de los 78 ya fallecieron. Hasta el momento se sabe que únicamente tres de estos beneficiados han fallecido ya por diferentes circunstancias y en ese caso el mismo acuerdo ministerial que se publicó este día indica el procedimiento a seguir. Tiene que ser según las leyes la siguiente persona en heredar o bien el beneficiario más cercano que esta persona tenga dentro de los documentos o dentro de su última voluntad. Ellos deberían venir entonces comprobar esa calidad y entonces ya recibirían ellos ese beneficio. Los 30 mil quetzales que se estarán dando como aporte económico a los veteranos del ejército tienen como financiamiento un monto de 2 millones 340 mil quetzales por parte del Estado. Bueno, es interesante ese tema, Sandy, porque estamos hablando de un resarcimiento. No por su condición de discapacidad, esto hay que aclararlo desde un principio, sino por lo que les pasó en el conflicto armado interno, es decir, defendiendo a su país. Esto es lo que hay que referirnos a esto, nos tenemos que centrar, que esta ayuda económica de los 30 mil quetzales es para ello y esto ha sido aprobado recientemente en este decreto. Así es, Axel, este es el punto. Tiene la discapacidad como una secuela por su servicio, servicio, el servicio brindado en el conflicto armado interno y por eso es de que hoy se le dará entonces este resarcimiento, este apoyo, porque sabemos que hay muchos de ellos que han tenido situaciones muy complicadas, incluso ya no han podido trabajar, que también tienen una familia que mantener y se las han visto muy complicadas. Hace años que están solicitando esta ayuda, pidiéndolo como un derecho que ellos también tienen y hemos hablado aquí en el programa sobre cómo fue el momento en el que se establecen las normas, se establecen los acuerdos de paz y que se obvian o no se incluye o no se pensó en esta parte, quiénes sirvieron en el ejército. Se le dio mucha prioridad a la otra parte, pero hay ciertas áreas que quedaron pendientes y que hoy es materia todavía de resolver. Por eso vemos entonces acá a los militares retirados que se encuentran con una discapacidad solicitando. Vemos el caso de los militares retirados que también, que no están con una discapacidad, pero que también ellos exigen un resarcimiento porque dicen, bueno, nosotros también... Ya no se lograron ubicar, ¿verdad? En las sociedades. Exactamente, entonces aquí vemos cómo ya se les va dando una respuesta y que también es necesario poder darles ese apoyo porque han pasado años luchando también por ese derecho. Ahora bien, yo conocí años anteriores, hace unos 10 años, de un programa también que se les facilitaba por parte del ejército con una capacitación industrial. En este caso, por ejemplo, habían soldados sin una pierna, sin un brazo, con situaciones que habían perdido un ojo. Pero que les enseñaban una actividad industrial, es decir, carpintería, electricidad, mecánica, para que ellos lograran a través de esa capacitación, que era una inversión que también hacía el gobierno entonces, para poder ellos aportar e involucrarse en la actividad laboral, en la sociedad actual. Pero son pocos realmente los que empiezan a ser beneficiados, como acá, que estamos hablando, que son 78 soldados, veteranos del ejército de Guatemala. Pero continuarán definitivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo que son 78? Porque recuerda, ¿hace cuánto fue también el conflicto armado interno? O sea, no podemos venir y va a ser beneficiado con esto. ¿Por qué? Porque él no estuvo en el conflicto armado interno. Entonces, cualquier discapacidad que haya tenido fue fuera del conflicto armado interno. Entonces, para ir aclarando las cosas, es un resarcimiento en el tiempo donde ellos tuvieron algún problema, un resultado de perder una pierna, perder un brazo, perder un ojo, quedarse sin movilidad en alguna parte de su cuerpo. Pero durante el tiempo que duró el conflicto armado interno, a eso nos referimos. Y estamos hablando de 30 mil quetzales, aparte de las ayudas que se les ha venido dando. Entonces, tenemos que conocer esto para poder entender también cuáles han sido los procesos y cómo ahora se puede ver que es un aporte, es algo positivo en relación a tantos años de estar esperando. Exactamente. Este tema genera polémica. Hay, como en todos los temas, gente que está a favor y en contra. Claro. Pero realmente, ustedes pónganse en el lugar, que estén trabajando en un lugar, que sufran un accidente laboral, que les imposibilite continuar trabajando, o que los deje entonces así con una discapacidad, que se conviertan entonces en una complicación para ustedes y que ustedes sean quienes aportan en su hogar también. ¿Qué esperarían? Probablemente una ayuda. Sí, definitivamente. Entonces, es prácticamente una situación. Claro, una situación similar a la que se da en este caso. Por eso es de que, por otros, es muy bien aplaudido también la decisión tomada que ahora se estará dando. E incluso el monto es lo que a veces se pone, 30 mil quetzales. Sabemos que en estos tiempos puede no ser mucho, pero al final... Pero es un gran aporte. Claro, al final, para una larga espera es algo, ¿no? Poder recibir algo y poder de esta forma invertirlo o incluso pagar alguna deuda, poderlo, pues, derivar o ajustar entonces en algún proyecto que tengan también. Invertirlo, remodelar tu vivienda, por ejemplo. Hay varios proyectos que se pueden hacer por parte de ellos. Porque están en el área rural, por ejemplo, cambiar sus láminas, sus maderas, sus techos. Hay necesidad, hay necesidad. Y ellos lo han indicado que sí, tienen necesidad porque la vida les cambió. Y es una situación que a ellos también los marcó. Definitivamente. Vamos con unos datos. Por supuesto, en este momento vamos a proyectar entonces alguna información sobre este tema que es importante. Los veteranos militares con discapacidad reciben entonces este aporte económico que hoy se aprobó esta ayuda económica. De hecho, son 78 exsoldados y exespecialistas del Ejército de Guatemala cuya discapacidad se produjo con motivo del conflicto armado interno. Para ir aclarando también. El aporte será una única vez por un monto de 30 mil quetzales para cada uno de los 78 beneficiados. Los beneficiarios están integrados a un listado que fue presentado, de hecho, por la Asociación de Exsoldados y Exespecialistas del Ejército de Guatemala Discapacitados de Guerra, ADEGUA. El listado fue verificado también por el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala, el CADEJ, para poderlo validar. Es decir, son personas que les consta que han estado llegando a recibir terapia, a dar seguimiento también a sus controles y que están también en un registro, no es a dedo. Es lo que te decía, ¿verdad? Que han venido trabajándose en programas anteriores. Esa es la gente a la cual se está beneficiando. Y ese es el control, porque ese es el punto que siempre se cuestiona, ¿no? ¿Y cómo van a controlar? Bueno, este es el control que van a tener. Hay que mencionar que el monto que se va a pagar por parte del Estado será de 2 millones 340 mil quetzales. Si el beneficiario ya falleció, porque también se puede dar una situación como esta, recordemos cuántos años han pasado también desde que se resolvió y desde que pasó el conflicto armado interno. Las ayudas entonces en este caso se entregarán a quien acredite la calidad de beneficiario o beneficiarios, es decir, algún familiar, por ejemplo, que pueda entonces calificar como beneficiario. El monto de la ayuda no será objeto de ningún tipo de descuentos administrativos o de manejo de cuentas, tiene que ir total. Al recibir el apoyo económico se debe hacer constar la satisfacción del beneficiario por la ayuda y su renuncia expresa a reclamos futuros, ¿no? Son parte de los requisitos también legales y administrativos que se van a tomar en cuenta porque el fin es, bueno, ya se da esta ayuda, esperamos solventar esta situación y pues no venir y exigir otro pago porque se aclara muy bien. Es un pago único de 30 mil quetzales que se va a hacer por parte del Estado de Guatemala, donde va a erogar entonces en total 2 millones 340 mil quetzales. El Estado de Guatemala se va a trasladar por medio del Ministerio de Finanzas. Claro. Hay dos cosas que tú mencionaste que me llaman la atención y a los que me quiero referir en este momento. Uno de ellos, estamos hablando de que el beneficiario también, si en caso, pues falleció, será la familia. Es bueno porque la familia no solo estuvo afectada durante muchos años, su distancia cuando estuvo prestando el servicio militar y luego, pues su discapacidad que no le permitió trabajar y darles una mejor vida y ahora que ya no está en casa, pues la ayuda la va a recibir, en este caso, la esposa o los hijos. Eso es bueno. Por eso vamos aclarando las situaciones que van resaltando. Lo otro, tú hablabas específicamente de que no está apegada a ningún manejo de cuenta ni de gastos administrativos ni todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que nos va restando, ¿no? Tres mil, cuatro mil quexales menos por manejo de esto y lo otro, administrativos y esto y recibes como veinticinco. Eso es bueno también porque estamos hablando que es líquido, treinta mil líquido y es única vez, pero es un gran apoyo. A estos tiempos, tú lo decías, Sandy, hace un momento, en estos tiempos, después de una pandemia de dos años y meses, donde empezamos a recuperarnos económicamente, donde muchas personas perdieron trabajo, donde muchas personas se reinventaron y algunas personas tuvieron que ver qué hacían, donde vemos una migración masiva, donde vemos una situación complicada en la violencia y esto y lo otro, pues este aporte viene a ser una bendición para tu casa. Exactamente, totalmente, Axel. En este caso hay alguno de los puntos que se menciona y es el hecho de, bueno, si falleció, los beneficiarios. ¿Se ha aclarado acá cómo es que funcionaría? ¿Podría entrar un familiar? Y a algunos no les parece bien, pero miren, realmente la familia se convirtió en una víctima colateral. Sí. Una persona que también fue afectada por la situación de discapacidad, por las complicaciones que se quedaron entonces como secuelas del conflicto armado interno, por eso es que sí aplica este término y sí aplica entonces esta posibilidad que en el caso de los exmilitares que ya han fallecido sean los familiares que puedan recibir en nombre de ellos, porque se lo merecen. Se lo brindaron al servicio, tuvieron esta complicación y merecen entonces también poder tener este beneficio. Así que ya le hemos informado sobre esta aprobación que se ha realizado y también daremos seguimiento al momento cuando se lleve a cabo la entrega oficial de estos 30 mil quetzales para los exmilitares y que estuvieron parte también del conflicto armado interno prestando su servicio. Vamos ahora a conocer otras noticias contigo, Axel. Claro, hablemos de lo que está pidiendo el Ministerio Público, que cuatro hombres sean sentenciados a 50 años de prisión por el crimen de una química bióloga en el año 2017. En octubre del 2017, en la colonia Las Charcas, zona 11 de la ciudad capital, se reportó que fue atacada a balazos la química bióloga Gladys Angélica Rodríguez Gutiérrez. Uno minutos antes salió de una agencia bancaria. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, la profesional fue blanco de ataque de una agrupación delictiva que asalta a cuentavientes, principalmente mujeres y personas de la tercera edad. El fiscal del caso pidió que los reos Rubén de León, Antonio Raúl Tocay, Ricardo Pérez y Josué Morales sean declarados culpables de asesinato y se les imponga 50 años de cárcel. Las cuales también fueron debidamente acreditadas y probadas que existía una preparación para la fuga y así mismo un menosprecio de lo ofendido, puesto que la víctima que lograron cooptar en esa agencia bancaria no era una persona joven, una persona que andaba armada, una persona que se encontraba en una situación que pudiera retrotraer o reconvenir a los intereses criminales y arremeter contra los autores activos. Era una persona de la tercera edad, una persona grande, una persona vulnerable. Los ahogados defensores cuestionaron la investigación de la fiscalía y aseguraron que las evidencias no demostraron que sus patrocinados vigilaron, siguieron y eliminaron a la profesional. En el caso de él, podemos ver mil veces los videos que aquí se proyectaron y en ninguno de ellos se logra ver a mi patrocinador. Recuérdense que aquí no podemos, estamos en la época probatoria, los órganos de prueba tienen que ser contundentes. La lectura de sentencia en contra de los cuatro reclusos será el próximo viernes 27 de mayo en el Tribunal de Mayor Riesgo. Los acusados Antonio Raúl Tocai, Yuman y Francisco Pérez Pérez ya cumplen una sentencia de 27 años de cárcel. En junio del 2021 fueron declarados culpables del crimen del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra González. Esto significa flujo de caja para las compañías. Teníamos, se llevó a una presa de 3 mil 550 millones, ahora se ha disminuido a cero. Hay una parte que todavía está en ese proceso, pero prácticamente en el sistema está a cero. Así que eso significa capital de trabajo, y este capital de trabajo significa empleos, significa certeza jurídica. Tuvimos la visita de una compañía de las grandes en Guatemala que nos dijo que con la devolución del crédito fiscal había creado mil empleos. Es decir, en una época de crisis, en una época en que necesitamos ser eficientes y competitivos en el país, creo que la devolución del crédito fiscal abona a esa competitividad. El cierre de la presa es aplaudida por empresarios que detallan que esto apoyaría en la mejora de la competitividad del país. Y constantemente había pues una circunstancia que hacía menos competitiva la actividad exportadora. El hecho que hoy estamos acá presentes es un hecho de avance importante en competitividad del país. Ese es realmente un tema que nos acelera y nos hace mucho más atractivos para una actividad que puede generar muchísimos empleos. En 2021 se atendieron 2,661 solicitudes de devolución de crédito fiscal, lo que representa un monto autorizado de 2,550 millones de quetzales. El crédito fiscal es el derecho que tienen las empresas para compensar el impuesto al valor agregado IVA en actividades de exportación o con empresas exentas de este impuesto. Bueno, este tema, Sandy, es muy interesante poderlo pues también analizar y aclarar en relación a la devolución de todo el crédito fiscal. Hay que ver por partes definitivamente. Lo primero es que las autoridades de finanzas ISAT y el Ministerio de Economía pues han dado a conocer que se tienen solicitudes de expedientes de devolución de crédito fiscal. Pero más adelante vamos a conocer realmente si se apega o no a los decretos establecidos. Así es, Axel, porque realmente este es un derecho que tienen entonces estas empresas. Pero ¿qué ha pasado y por qué se convierte en un punto positivo también al final en materia fiscal y financiera? Porque en otras ocasiones lo que ha pasado que lo extenso que se convierte o lo engorroso que se convierte este trámite, la espera que se da también para la devolución, hacía que existiera mayor posibilidad de poder sobornar a quienes tenían la facilidad o estaban entonces inmersos en estos temas y al final pues era un descontrol también que se tenía en la SAT. Entonces ahora lo que se puede observar es que se va a tener mayores controles que también entonces da la confianza de decir bueno la SAT está haciendo su trabajo, solamente tengo que esperar y pronto va a llegar entonces esta devolución que se tiene del crédito fiscal. Pero ese es el punto, la SAT realmente tiene que ir mejorando sus procesos para poder tener mayores resultados. En este caso nos da un ejemplo que sí se puede hacer. Esto tiene que irlo replicando también en otros temas como por ejemplo la ampliación de la base tributaria. Claro, y estamos hablando que son dos mil quinientos cincuenta millones de quetzales de más de dos mil seis. Es decir, las solicitudes siguen llegando, van a seguir llegando, pero también algunas aplican y otras no aplican, porque existen ciertos parámetros que hay que establecerse para poder hacerse acreedor a este crédito, a esta devolución, porque recuerda que es una devolución de una plata que ya se entregó. Exactamente. Ya veremos más adelante cómo está el desglose de esto, pero sí, esto ayuda definitivamente a también a devolver parte de lo recaudado, como tú indicabas, para que se pueda también seguir invirtiendo. A eso vamos, es una devolución, inversión, devolución, inversión. Vamos a ir con unos datos para poder explicarles un poco más sobre este tema de la devolución de los créditos fiscales, y que de esta forma ustedes también comprendan entonces por qué la importancia de este asunto, porque la SAT de hecho ha informado de las acciones para este análisis de los expedientes de la devolución del crédito fiscal, que dieron como resultado la finalización de la presa de devolución del mismo. Entonces, según la SAT, ha implementado diferentes acciones para poder de esta forma priorizar la atención de las solicitudes de devolución de crédito fiscal. Esto se ha visto reflejado también entonces en el resultado que se tiene. Se desarrolló una herramienta informática para poder automatizar el proceso de revisión que realiza el auditor. Se eliminó a través de las aplicaciones virtuales la discrecionalidad en el análisis de la información. Entonces, aquí vemos que realmente la SAT tiene que irse modernizando, tiene que irse apoyando distintas herramientas y la tecnología es una de ellas. Vemos cómo la tecnología hoy en día en las diversas actividades que nosotros realizamos nos facilita, nos ahorra tiempos. Entonces, la SAT tiene que comprender que también tiene que ser vital para ellos. Y para poder tener entonces esas herramientas tecnológicas, también hay que tomar en cuenta que deben invertir en el equipo. Definitivamente, y es que estamos hablando que esta devolución también es algo histórico, así lo han catalogado también las autoridades, algo histórico porque se da por primera vez. Existe esta devolución, pero esto viene a dar liquidez también a exportadores. Es lo que decía, no solo es de recibir y bueno, no, hay que invertirlo, hay que seguir generando esto, hay que seguir devolviendo parte de lo que se está generando, se está ganando, tomando como una ganancia, pero para seguir invirtiendo. Y esto va a dar liquidez, algo que en los años anteriores se ha venido tratando de mejorar y que ha tenido sus bajos y sus altos, ¿verdad? Pero que ahora esto, pues es algo histórico, una devolución de un crédito fiscal que puede convertirse en una inversión en exportadores y importadores, eso es bueno. No, y aparte de esto, también, Axel, es de que, bueno, las personas que están inscritas, que están cumpliendo también con todo el tema de lo fiscal, el pago de tributos, el envío también y el control que se pueda tener de los mismos con la SAT, pues son los que tienen este beneficio, ¿no? Entonces, también da el mensaje a todos que si gozan de algún beneficio fiscal y están cumpliendo también con sus obligaciones, van a poder... Tienen derecho, ¿no? Exactamente, gozar de ese derecho. Entonces, también este es un mensaje que la SAT envía, ¿no? A decir, bueno, tienen que estar en orden, tienen que poder cumplir y se les va a hacer, pues, efectivo ese derecho a que puedan gozar de algún beneficio, ¿no? Si corresponde según la ley. Claro, y ya que estás hablando de ley, esto, la devolución del crédito fiscal es un beneficio que se establece en el artículo 16 y 23 de la ley del impuesto al valor agregado para los exportadores y los contribuyentes que venden a entidades exentas, a eso vamos, ¿verdad? O sea, por eso les decía al inicio que íbamos a ir poco a poco, pues, logrando reunir las piezas para aclarar muy bien esa devolución del crédito fiscal. Está en el artículo 16 y 23 y establece que está para exportadores y contribuyentes que venden a entidades exentas, ¿verdad? Así es. Hablemos ahora y ampliamos la información sobre esas mejoras que se hicieron en la SAT que ayudaron, de hecho, a poder tener estos resultados en la devolución del crédito fiscal porque se han implementado, de hecho, en la SAT mejoras en el procedimiento de verificación, lo cual ha permitido que al 25 de mayo del 2022 no se tenga pendiente ninguna solicitud de devolución de crédito fiscal. Según se indica, están al día. El superintendente Marco Livio Díaz manifestó su satisfacción por dar por finalizada esta brecha que han tenido histórica. Esta acción permite, entonces, dinamizar el comercio, promover la reactivación económica, así como también la competitividad en nuestro país. Por su parte, representantes de AGEXport y de la Cámara de Industria agradecieron la labor realizada por la SAT en este tema. Un hecho histórico, un trámite complicadísimo que se había tenido y que aquí vemos, entonces, que cuando se quiere hacer las cosas diferente y lograr resultados mayores, se puede hacer. ¿Cuánto tiempo no estuvo esta situación pendiente en la SAT? ¿Cuántas autoridades de verdad no pudieron o no vieron más allá de cómo poderlo resolver? Y hoy estamos viendo que realmente existía la forma de hacerlo. Una evolución también en esta superintendencia de administración tributaria con años. Si usted regresa unos 15, 20 años atrás, se da cuenta cómo era obsoleto el manejo de muchas cosas, ¿no? Había que ir a una agencia, había que realizar esto y lo otro. O muchas veces se prestaba para evadir impuestos y lo otro. Pero ahora no, ahora hay un sistema, existe un programa, existen verificaciones, existen controles digitales. Y esto, durante la pandemia, nos vino también a activar la economía a través de estos procesos. Y por esa razón es que tenemos esto. De hecho, en los países a nivel latinoamericano que menos afectaron económicamente en recaudación, en su momento, fue Guatemala. Guatemala estuvo recaudando un 70, 80% en comparación a otros países que tenían 70, incluso Estados Unidos, tiene una inflación en efecto de todo esto en las situaciones de la pandemia. Entonces, hay que ver que las inversiones, que esto del crédito fiscal y la devolución viene también como resultado a esos buenos controles. En su momento, tú lo decías, la tecnología invertida, definitivamente la tecnología tiene que seguir invirtiéndose. Tenemos que seguir innovando, modernizando esto para que usted cada vez también se sienta más seguro de lo que está pagando, lo que está también recaudando la SAT y en qué se está invirtiendo. Porque recuerda, todo esto son sus impuestos, son las arcas del Estado y son sus devoluciones al momento de inversión. Aquí la SAT, este es un punto acertado que le podemos dar, ¿no? Sí. Un punto al final y un avance que han tenido, que han tenido muy buenos resultados, pero también se convierte en un reto. Sí. En un reto, Axel, porque si les ha funcionado este proceso y se dieron cuenta que con herramientas tecnológicas, aplicando también mayor esfuerzo para poder marcar la diferencia y poder entonces resolver esta situación histórica, en otros aspectos también tienen el reto de poder replicar este modelo, ¿no? En el sentido que, bueno, ver más allá de lo que están haciendo, porque si no se logran resultados mayores con lo que se hace actualmente, tienen que buscar la forma de cambiar la manera de lograr estos objetivos, como en este caso de la devolución del crédito fiscal. Entonces, se convierte en un reto sin duda alguna porque sabemos que la SAT es una institución muy importante para el país. ¿Por qué? Sabemos, el Estado no produce, el Estado únicamente genera gasto. Un gasto, un presupuesto general de la nación que al final nosotros somos los que lo vamos financiando con el pago de nuestros impuestos. Y quién es o cuál es la institución encargada de la recaudación de estos impuestos para poder hacer el traslado y que también se puedan tener los fondos necesarios para que funcionen todas las instituciones públicas, es la SAT. Y por eso es importante entonces que se pueda fortalecer para que de esta manera lleguen y ojalá que vayan sobrepasando también la meta fiscal que se proponen año con año, porque esto se va a ver reflejado en que los proyectos que se tienen programados año con año también se puedan ejecutar. Definitivamente. Y es que, es claro, el trabajo de la superintendencia de administración tributaria es eso, administrar, administrar esos fondos, poder recaudar el 90 o 100% cada año. Por supuesto que siempre van a haber personas, Sandy, que quieran haber impuestos, que no quieran pagar esto y lo otro, pero será mínimo. ¿Por qué razón? Porque a través de todos estos proyectos, a través de estas situaciones como la devolución del crédito fiscal, que es algo histórico, pues entonces los guatemaltecos van a seguir confiando y van a seguir pagando y van a seguir invirtiendo y van a seguir haciendo que Guatemala se siga desarrollando y creciendo. Así que tomémoslo por un lado positivo. Como decía Sandy, este es un aplauso para estos resultados que en poco tiempo, y a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones actuales, se sigue logrando. Muy bien, vamos a regresar entonces con noticias nacionales, porque el próximo 31 de mayo el Congreso de la República realizará una sesión solemne para conmemorar el Día de la Constitución. El Pleno del Congreso de la República se prepara para la conmemoración del 37 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. La sesión solemne será realizada el 31 de mayo. La Junta Electiva, Comisión Permanente, ha establecido que el día martes 31, a partir de las 10 horas, se va a tener que celebrar una sesión solemne para celebrar el Día de la Promulgación de la Constitución Política de la República. Estamos por establecer, dependemos del dictamen de la dirección administrativa, del Departamento de Riesgos, para que se tenga el aforo y las medidas de bioseguridad necesarias para poder celebrar y atender a las personalidades que están invitadas para esta sesión solemne, que son el presidente, vicepresidente de la República, los ministros de Estado, el cuerpo diplomático y los magistrados de las Cortes de Suprema de Justicia, de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, como otros altos funcionarios de Estado. El Departamento de Seguridad Legislativa realizará una coordinación con Policía Nacional Civil para un cierre perimetral. La seguridad del Congreso siempre se pone de acuerdo, no tenemos una capacidad realmente para poder resguardar las instalaciones y poder atender a todas las personalidades que acuden al Palacio Legislativo ese día, pero se coordina conjuntamente con otras entidades del Estado. Hasta el momento, el Congreso de la República reporta un 30% de confirmación de los invitados a la sesión solemne, entre ellos los presidentes de los tres poderes del Estado, magistrados, ministros e invitados diplomáticos, entre otros. Bueno, hablemos ahora de finanzas públicas, que debo conocer que se implementará un plan de contención del gasto que permita de esta manera contar con recursos para otras eventualidades. Yo creo que la contención, podríamos nosotros hablar de mil millones de quetzales en los próximos meses, para poder tenerlo, repito, como una especie de reserva, si en caso hay que seguir apoyando nosotros sectores específicos. Eso no tenemos ahorita exactamente cuánto es por ministerio, eso lo vimos ahora con el presidente, van a haber unas normas de contención del gasto. Esto claramente implica contrataciones, viajes, compras de vehículos, computadoras, mobiliario, etcétera. Hay muchas cosas que podemos nosotros ir optimizando y si esperaríamos nosotros tener esos mil millones de quetzales dentro del presupuesto como recurso disponible, porque si hay que seguir apoyando, no quisiéramos nosotros a la carrera empezar a quitarle recursos a los ministerios, sino hacerlo nosotros de una manera ordenada a partir de este viernes, que es cuando vamos a tener la primera reunión con los diferentes ministerios. Autoridades de finanzas detallaron que a la fecha, la ejecución presupuestaria de los ministerios en el primer cuatrimestre se encuentra en 33.33%. Si lo partimos en tres, deberíamos llevar nosotros alrededor de 33.33%. El que más ejecutado es el Ministerio de la Defensa, claramente hizo la compra de dos helicópteros, eso prácticamente le consumió una buena parte a su ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, recordemos que es el que más se ha ejecutado, porque todos los programas de apoyo, electricidad, combustibles, gas propano, se han trasladado al ministerio, es un ministerio que es pequeño, pero ahora ha tenido muchísimos recursos, eso se ha venido ejecutando bien. En otra información, la Fiscalía contra la Corrupción pedirá que los acusados en el caso Amperio se enfrenten a un juicio por actos anómalos registrados en el INDE. En diciembre de 2021, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la República reportaron la captura de nueve personas, entre estos se registró la atención del exviceministro Edwin Ramón Rodasolares y Jorge José Stalin Sandoval, exgerente del INDE. Según la investigación en contra de los procesados, crearon ilegalmente un contrato entre el Instituto Nacional de Electrificación y una empresa con el objetivo de provocar un fraude al patrimonio del Estado. La pesquisa agregó que dicho contrato irregular le generó a la empresa contratista ingresos ilícitos por 826 millones de quetzales. En el juzgado undécimo penal, José Eduardo Cojulún escuchará la investigación que hizo la Fiscalía y el pronunciamiento de los abogados defensores. El juzgador en su momento emitirá su resolución indicando si los procesados deben o no enfrentar un juicio por el delito de fraude ante un tribunal de sentencia. Bueno, hablemos ahora de esto y es que hay varias denuncias de abusos sexuales en niñas y adolescentes y muchos de ellos lamentablemente terminan en embarazos. Esto preocupa a las autoridades. Más de 700 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años han dado a luz a causa de una violación sexual. Esto según datos que el Ministerio de Salud ha proporcionado al Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. En lo que va del año enero, febrero, marzo y abril, 723 niñas de 10 a 14 han registrado un nacimiento. Entonces nosotros hacemos como ese llamado nuevamente para saber si efectivamente estas 723 niñas que ya vieron y atendieron un parto llevan un proceso de denuncia y entendemos que eso no recae en la familia. Debería de recaer en una institución pública como lo es el Ministerio Público que de oficio debe de perseguir, pero no se trata de perseguir esperando en el escritorio que llegue la denuncia. Se trata de ir con las niñas, de acompañar a las niñas, de diligenciar todo lo que haya que hacer en el caso de las niñas. Si esperamos que las niñas lo hagan y sus familias no lo van a hacer porque no tienen el recurso económico para movilizarse. Entre 2021 y en lo que va del año se han registrado 2.200 casos de abuso sexual que finalizan en embarazo y muchos de estos no son ratificados ante el Ministerio Público para el seguimiento que corresponde. A decir de la usar, las niñas y adolescentes no cuentan con suficientes recursos para movilizarse y darle seguimiento a las denuncias presentadas, lo que también las limita a tener acceso a programas sociales pues sus casos pertenecen a sus registros. Y así finalizamos este programa. Gracias por acompañarnos y quiero darle también el agradecimiento a Axel por acompañarnos esta noche. Siempre eres bienvenido cuando quieras para el análisis. Gracias, Andy. A usted también, amigualmente. Gracias. Lo tenemos mañana. Lo esperamos mañana. Feliz noche.